La Universidad Politécnica de Valencia y la Real Sociedad Matemática Española han firmado un acuerdo marco de colaboración. Mediante este convenio se espera afianzar el colectivo matemático vinculado a la RESME que está presente en la universidad. Lo que pretendemos es trasladar las políticas de la RESME a nivel de cada universidad. La RESME creemos que se tiene que construir de arriba abajo, no de una decisión de la Junta de Gobierno para que luego lo apliquen los socios, sino fundamentalmente distribuir las tareas que tendría que asumir la Junta de Gobierno entre los socios, a través de lo que llamamos los delegados territoriales. De esta manera la Real Sociedad Matemática Española espera que las universidades le den más visibilidad. Para ello ha firmado convenios con seis universidades y la legislatura de Marcellán como presidente se llegará a los 25. Creo que las organizaciones científicas no tienen que limitarse a sus papeles tradicionales de editar boletines, editar revistas, sino estar de cerca, no solamente de los asociados, sino también de la sociedad a la cual tienen que facilitar lo que llamaríamos genéricamente un conocimiento matemático. Relanzar las matemáticas a un nivel divulgativo es otro de los objetivos, así que tras la firma de este convenio marco, se comenzará a trabajar en acciones específicas. Trabajos fin de máster enfocados que tengan un alto contenido matemático, también cuestiones que tengan que ver con proyectos que puedan ser interdisciplinares entre matemáticas y otros campos. Por ejemplo, recientemente han firmado la Real Sociedad Matemática Española convenio con el Museo de Thyssen en temas de arte y matemáticas. Es decir, que oportunidades hay, hay muchas, y se trata de, a partir del convenio marco, poder explorar todas estas oportunidades que se nos van a presentar y que de alguna forma van a dar visibilidad a todos, universidades y la propia sociedad. La realización de charlas, un coloquio anual o buscar candidatos para premios serán otras de las posibilidades que ofrecerá la firma de este acuerdo marco de colaboración entre la Real Sociedad Matemática Española y la Universidad Politécnica de Valencia.